Era una estatua de Henry prácticamente desnudo. Una hoja de parra estratégicamente colocada protegía sus partes. El tablón de Henry estaba cubierto con todo tipo de basura. No parecía que hubiese nada importante en aquel tablón. Era difícil determinar si la lámpara de lava era retro o simplemente vieja. Era una pluma decorativa, posiblemente un regalo para Henry. La pluma podría haber sido útil, pero claro, podría haberme dejado el bolsillo hecho un asco. La pluma estaba bien donde estaba. La tarjeta detallaba los detalles de la galería. No necesitaba una tarjeta de visita. Había una caja de chinchetas en la mesa. No quería llenarme el bolsillo de alfileres afilados. Era el periódico en el que trabajaba Nico. Nico tenía el sueño de ver su historia en portada algún día. Era el periódico en el que trabajaba Nico. Era cinta adhesiva marca Fragile. No quería llevarme la cinta. Tenía la impresión de que no la iba a necesitar. Era una borralotodotrón. Me encantaban. No sentía la necesidad de coger la goma de Henry. El botón controlaba la lámpara de la mesa. Era tinta líquida. No sabía que aún vendían estas cosas. Sería muy estúpido llevar un bote de tinta en el bolsillo. La tinta me hubiese manchado las manos durante días. Era un mechero corroído. Era un mechero corroído. El mechero estaba corroído y mugriento. Seguramente no volvería a funcionar nunca. Decidí dejarlo. Era un cajón normal y corriente. Había una carpeta con documentos en el cajón. No había nada más dentro del cajón. La carpeta tenía una pegatina de langostas peludas. No tenía ni idea de qué habría dentro. La carpeta parecía interesante. Seguro que estaba a rebosar de pruebas. Era una factura de una compañía llamada Vera Security. Por el trabajo realizado. No eran los tipos que les había recomendado. Henry había elegido una empresa de seguridad diferente a nuestras espaldas. Vera Security no me sonaba de nada. Pero había una dirección y un teléfono en el documento. Henry tenía una furgoneta Volkswagen Camper pintada con colores hippies. En la parte de atrás se indicaba la cilindrada del motor, 1.600 centímetros cúbicos. A Henry le encantaba el desorden. El póster anunciaba un festival de música de 1975 en Estocolmo. El grupo Las Langostas Peludas era la cabeza de cartel. Un par de ojos malignos asomaban desde un póster parcialmente tapado. Era una cachimba. Esas cosas me daban dolor de cabeza. Vaya, Henry tenía sus... rarezas. Un par de ojos malignos asomaban desde un póster parcialmente tapado. Un par de ojos malignos... No me imaginaba a Henry como músico. Baratijas, basura, instrumentos... Henry era un hippie de corazón. Era un reloj de aspecto un tanto ostentoso. Era una estatua de Henry. Era una estatua de... La estatua era... Alegre. Así, de cerca, pude ver que la hoja de parra tenía una bisagra. Por suerte, no había nadie que pudiera verme. Muy interesante. Era una caja fuerte de aspecto robusto. No podía abrir la caja fuerte sin la llave. Estaba bastante seguro de que Henry no habría sido tan tonto de guardarla en la oficina. No podía abrir la caja fuerte. Ni un ruido en la calle. Ni un ruido en la calle. Una señorita desnuda me miraba de forma seductora. Puede que Henry fuese un hippie, pero era un hippie con mucho dinero para gastar. El sofá había sido muy maltratado con el paso de los años. Por lo visto, Henry reservaba el mejor alcohol para el cuarto trasero. El sistema de seguridad era viejo. Había hecho fotos sueltas y las había grabado en una cinta. Por lo visto, necesitaba un código para poder ver la grabación. El sistema de seguridad era viejo. Nada. Necesitaba un código de cuatro cifras. La factura de finalización de Vera Security. Había una dirección. Soy George Stobart, de Paris Mutual. ¿De verdad? Me sorprende. Somos líderes del sector de los seguros comerciales y el reconocimiento de nuestra marca es... La mujer colgó. Iba a tener que visitarlos en persona. Soy George, otra vez, de Paris Mutual. Sabía que sería un error irme de la habitación sin revisarla a fondo. La puerta llevaba a la galería. Habría sido absurdo llamar a Nico desde ahí. Además, no quería llamar la atención. ¿El señor Rickenbacker? He encontrado un trozo de papel que demuestra que Henri no siguió mis recomendaciones sobre seguridad. Yo también me lo pregunto. Ese calendario parecía ser obra de un niño pequeño. Henri había rodeado el 27 de mayo y escrito cumpleaños. El pobre no llegó a disfrutar de su gran día. Y ahí estaba yo, pensando que Henri habría puesto un código muy obvio. No hubo suerte. Necesitaba un código de cuatro cifras. Henri había rodeado el 27 de mayo y escrito cumpleaños. ¡Bingo! Rebobiné la cinta hasta antes del robo. Ese era el primer fotograma interesante. Era Henri estudiando la Malediccio. No tenía ni idea de lo que estaba a punto de pasar. Esa era la primera imagen que mostraba algo interesante. Henri estaba estudiando el cuadro o estaba preocupado. Sin duda, el robo escondía mucho más de lo que pensaba al principio. Henri estaba estudiando el cuadro. La imagen estaba un poco borrosa, pero en el centro del cuadro se veía lo que parecía ser una serpiente mordiéndose la cola. Pensé en lo que había dicho el cura. Sin duda, aquel cuadro tenía algo realmente desconcertante. Lo que más chocaba del cuadro era esa serpiente mordiéndose la cola. Nico y yo estábamos observando la Malediccio, justo antes del robo. Es curioso. En su momento el cuadro no me pareció nada llamativo. Tan solo extraño. Parecía que siempre que Nico entraba en mi vida, traía problemas con ella. Allí estaba yo, viendo la exposición. Allí estaba yo, viendo la exposición. Lo que más chocaba... Una buena vista de la Malediccio. Casi podía entender por qué el padre Simeon creía que era maligno. Tenía un aura especial a su alrededor. Lo que más chocaba... El asesino con las manos en la masa. No había nada especialmente llamativo en él. El sistema de seguridad había pillado al asesino de lleno descolgando la Malediccio. Sabía exactamente qué cuadro llevarse. Sabía exactamente... Lo que más chocaba del... El momento en que las cosas se torcieron. ¿Por qué no se apartó Henry cuando el ladrón sacó el arma? De haber sido yo hubiese hecho lo que el tipo me pidiese. ¿Por qué no se apartó... Había algo escrito en la parte delantera del casco, pero no conseguía discernirlo. Lo que más chocaba del... El texto era un simple borrón. El texto era un simple borrón. La alarma debería haber sonado cuando el asesino cogió el cuadro. Pero había sido saboteada. Me preguntaba quién podría haber sido. ¿Tal vez Lane? ¿O el propio Henry? ¿O tal vez incluso Vera Security? ¿Los que instalaron el sistema? El asesino dándose a la fuga. En la parte delantera del casco ponía... Waterloo Motors. Eso podría ser útil. En la parte delantera del casco ponía... El cuadro ya no estaba. Allí estaba yo, analizando la caja de la alarma. Espero no haber parecido muy sospechoso. Ahí estaba yo, trasteando con la alarma. No lo había pensado cuando estaba echando un vistazo a la cámara. Bah, no era mi lado bueno. Esa era la última imagen. Me parecía que ya había encontrado todo lo que necesitaba. Esa era la última imagen. Encontré una carta arrugada en la basura. En la basura encontré una carta del banco de la tarjeta de crédito de Henry... ...en la que le exigían que pagase ya. Había una lista de compras extravagantes en diversas tiendas de ropa femenina. La dirección indicaba que Henry vivía en el muy caro y lujoso distrito 16 de París. Dejé la carta de nuevo en su sitio. No me importaban los problemas económicos de Henry. Pero ahora ya sabía dónde vivía. ¡Monsieur! ¡Se ha colado ahí dentro! ¡Y ahora está estropeando todas mis pruebas! No le he estropeado nada. Tan solo estaba buscando pistas. Ese es mi trabajo, monsieur... Monsieur... Stobart, George Stobart, de Paris Mutual, la aseguradora de la exposición. ¿En serio? Así que tenían mucho que ganar con este robo. Pues no. Tenemos mucho que perder con este robo. No sea condescendiente. Solo un idiota no sabría cómo funciona una aseguradora. ¡Claro! Es usted muy listo, inspector. ¡Exacto! Me levanto muy temprano cada mañana para asegurarme la ayuda de Dios a diario. Entiendo. ¿Acaso tengo que recordarle, monsieur, que se ha cometido un crimen muy grave? Voy a tener que pedirle que regrese a la galería. Pues claro, pero tengo que hacerle unas preguntas. De acuerdo, pero recuerde... Todo lo que diga podrá ser usado en su contra, monsieur Stobart. Vale, lo tendré en cuenta. ¿Conoce usted una aseguradora llamada Vera Security? No he oído nunca hablar de ellos. Ahora debo seguir con mi investigación. Es muy probable que la Cámara de Seguridad contenga pistas sobre la identidad del asesino. Monsieur, yo soy un profesional y usted es un novato. Déjeme la investigación a mí, colega. Monsieur es estadounidense, ¿no? Sí, nacido y criado en California. Pues claro. Supongo que en el fondo quiere usted ser como esos tal Stark y Batch, ¿verdad? De marcha por ahí con coches veloces, chicas guapas y disparando sin parar. Una idea interesante, inspector, pero no es mi estilo. ¿En serio? Permítame decirle algo, monsieur. Es usted mi principal sospechoso. Puede irse, pero sepa que volveré a hablar con usted. Tenía pistas muy valiosas. Pero antes de seguirlas había un asunto importante que requería mi atención. Oye, Nico, ¿te apetece ir a tomar un café rápido? Claro. ¿Qué? Me alegra anunciar que ya he completado mi investigación preliminar. Este es oficialmente el escenario de un crimen. Debe irse. En los próximos días los volveré a interrogar a todos. Nadie debe abandonar el país. Sobre todo usted, monsieur Stovar. Monsieur Lane se quedará aquí para asegurar las instalaciones. ¿Mu? Sí, inspector. Déjalos salir. Ahora mismo, señor. Dos cafés, por favor. Bien hecho, Nico. No sé qué habrás hecho, pero ha funcionado. Monté una pequeña distracción. El navet ha picado. Creo que el navet pica con cualquier cosa que tenga sangre. ¿Sabes qué? Toda esta historia, el robo, el asesinato, no tiene ningún sentido. ¿Qué quieres decir? ¿Qué quieres decir? ¿Qué quieres decir? Como ya he dicho, creo que fue alguien de dentro. Continúa. Alguien desactivó la alarma, pero solo en un cuadro. Déjame adivinar. ¿La mala de Chío? Exacto. Y pretendo averiguar quién ha sido. La cámara ha grabado una imagen del ladrón. Su casco tiene escritas las palabras Waterloo Motors. Interesante. Creo que también tengo un buen par de fotos. Pero tengo que analizarlas con calma en casa. Genial. Avísame de lo que descubras. Bueno, el cura cree que la mala de Chío es maligno. George, está loco y punto. Sí, puede que tengas razón, pero aquí está pasando algo muy raro. Tengo la dirección de la compañía de seguridad que contrató a Henry. No es la que yo le había recomendado. Mucha suerte en tus investigaciones. Bueno, debería irme. Esta historia no se va a escribir sola. Oye, George. Yo también me alegro, Nico. Observé cómo se alejaba. El sonido del tráfico. El sol brillando. Un crimen que resolver. Y Nico volvía a mi vida. Según me acercaba al apartamento de Henry, empezaba a dudar. No tenía claro que fuese muy buena idea ir allí justo después de su muerte.